En un momento en que se cerraban programas completos de vasectomía debido al COVID, una organización, MSI Bolivia, se levantó para enfrentar el desafío. Pasaron de realizar menos de 50 procedimientos en el 2019 a 232 en el 2020, a más de 600 inscripciones para una vasectomía tan solo en noviembre del 2021. Además, invitaron a Michelle Abrecht y John Corrington, médicos de World Vasectomy Day, a dirigir un programa de capacitación de una semana. Llevaron a cabo una extensa campaña en las redes sociales, organizaron un panel de expertos y abrieron sus puertas a otras organizaciones de planificación familiar bolivianas. El premio Elliot Smith 2021 para un programa de vasectomía emergente va para MSI Bolivia. Gracias.